Buenas tardes a todos, a Saldeón de Noy. En primer lugar, agradecer vuestra presencia hoy aquí. Muchos de vosotros ya habituales en la asistencia a estas conferencias. Esta va a ser la primera de este año del ciclo Una mirada desde el psicoanálisis sobre temas de actualidad. Organizado por el Seminario Campo Freudiano en San Sebastián, con la inestimable colaboración del Museo San Telmo, a quien agradecemos que nos ceda este Salón de Actos una vez más para la realización de esta actividad. Hoy contamos con la presencia de nuestro colega Vicente Palomera, psicoanalista en Barcelona, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Un placer tenerte hoy aquí con nosotros, Vicente. El título que ha elegido para su conferencia es el siguiente Cuando la soledad se hace síntoma. Sin más, le paso la palabra. Estamos deseosos de escucharte. Bienvenido. Le voy a decir que el tema que he elegido en realidad es una elección hecha con Isabel y con Rosa cuando me pidieron el título de la conferencia, me solicitaron hablar de la soledad. Lo que para mí ha representado una verdadera investigación sobre el tema. Y lo voy a tratar, voy a tratar de hacer pasar algunas cosas de las que he aprendido investigando un poco sobre la cuestión. Evidentemente, como ha hecho mención Isabel, desde mi perspectiva, desde mi ángulo de visión que es mi práctica, mi experiencia psicoanalítica. Entonces, antes que nada, bueno, agradecerles a ustedes no hacerme sentir hoy en este momento muy solo. Diría que estoy abrumado, estoy abrumado por la compañía. Bueno, seguramente es una multitud de solitarios. En verdad, lo sepamos o no. Y esto es lo que trataré de explicar. Gracias entonces por su presencia y trataré de ver cómo mantener a lo largo de esta presentación del tema o de exposición del tema, tratar de mantener la atención. Y las cosas que podré transmitir, algunas podrán quedar abiertas para el debate. Supongo que después disponemos de un tiempo para hablar, para conversar. Para mí, insisto, el tema me ha interesado para presentarlo aquí, pero también para proseguir sobre él, voy a seguir, porque es inmenso. El hecho de que en esta sala, estaba pensando mientras ya, que es una idea más, en esta sala, en esta asistencia de hoy a esta conferencia, esta sala que es, yo no recuerdo haber tenido en una conferencia en Barcelona mismo un público tan concurrido, la verdad. Solamente en los congresos nuestros, en nuestros congresos especializados de psicoanálisis, vemos las salas llenas porque viene todo el mundo ya orientado. Pero pensar, estamos después de Navidades, en una concurrencia, en una ciudad preciosa, con el día que hace hoy, para ir a pasear realmente, disfrutar del clima, un poco frío, pero seco y agradable. Venir a una exposición debe haber motivos muy potentes para hacerlo. Y pensaba, como la mayoría de ustedes, hay una presencia notable de hombres, pero la mayoría son mujeres. Lo cual quiere decir que debe existir una íntima relación entre la feminidad y la soledad. De hecho, no iba a hablar, pero me he recordado algunos libros que sí que sería conveniente repasar, pero la obra, por ejemplo, de una escritora como Marguerite Duras, escritora francesa, ustedes conocerán, hablaba de esto, de que escribir para ella, escribir era el encuentro precisamente con la soledad. También escribió un libro sobre la soledad, una psicoanalista francesa que se llama Catherine Millot, que se llama Oh Soledad, donde habla desde la literatura, pero también desde su experiencia personal como mujer de la soledad. Quizás los hombres están más, suelen agruparse más, formar vínculo, como dicen los argentinos, dicen patota, dicen como especie de hacer un enjambre. Y normalmente suelen ir más marcando el paso, como a un grupo cerrado. Las mujeres van, como dice Lacan, decía que la mujer como una universal, la mujer como universal, no existe, lo que hay es una por una. Cada mujer en sí misma es, digamos así, descifrable en su dimensión personal, singular, en tanto que una por una. Bueno, el título entonces que propuse, ya para entrar en el tema, cuando la soledad hace síntoma. He visto que me han solicitado, también, antes de venir en esta semana, algunas entrevistas de la prensa local, Diario Vasco, Berría, Berría, perdón, Berría, y me han dicho también que Gara también ha sacado algo. Y yo digo, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué suscita interés? Yo creo porque la soledad, en la soledad moderna, lo que llamamos la soledad, en realidad, como problema humano, como problema que nos concierne a nosotros directamente, data de bastante, hace poco tiempo. Yo digo poco tiempo, me refiero que en la historia de la humanidad, hasta el siglo XVIII no podemos empezar a hablar del tema de la soledad. Digamos lo que, mientras en todas las sociedades occidentales, fundamentalmente, están centradas en torno a la figura de Dios, es decir, que son teocéntricas, la existencia de Dios organizaba la existencia de los seres humanos en un vínculo cerrado, donde era imposible pensar que uno estuviera solo, siempre estaba en compañía de Dios. Sabemos que, en el siglo XIX, Nietzsche anunció la muerte de Dios, que no, sino una consecuencia de la desaparición del lugar central que ocupaba en la historia y en la sociedad la figura de Dios. Y eso, quizás, ha hecho que surgiera el tema de la soledad con más fuerza. Y es precisamente en la época, el siglo XVIII, cuando empiezan a interesarse más, especialmente en Inglaterra, quizás porque sean una isla, no sé por qué en Gran Bretaña, que ahora estamos hablando del Brexit, de nuevo aislamiento, esta capacidad de aislarse, el hecho de ser una isla, que haya inventado la figura del Robinson Crusoe, Daniel Defoe, que escribió el Robinson Crusoe, quizás uno de los héroes, digamos, que encarnan bien esta figura del hombre solo. Pero, además, es que esta obra, por lo que he sabido, buscando, en realidad, era un tema que atrajo a muchos contemporáneos, especialmente nobles, de la parte de la nobleza, ricos británicos, que pagaban a la gente para vivir sola durante años en sus parques. Que les llamaban soledades. Es decir, que se trataba de hacer la experiencia de la soledad, era un nombre, el nombre que se le daba a uno de estos lugares, y se les pedía luego que contaran su experiencia. Y que es curioso. Era considerado como una explotación del tema. Esto se halla en correspondencia con el descubrimiento del sujeto moderno. El sujeto moderno, lo que llamamos sujeto, es una invención de Jean-Jacques Rousseau, que algunos lo consideran, lo toman como el padre de la sociología. Jean-Jacques Rousseau, el autor del Emilio y el contrato social. Jean-Jacques Rousseau, el hombre, decía él, nace solitario y no entra en sociedad sino en un segundo tiempo. Nace solitario y libre y entra en sociedad y se esclaviza. Y en esta perspectiva, en la perspectiva de Rousseau, no se acostumbra jamás el hombre a vivir con los otros. Y considera siempre que la sociedad es una opresión. Salvo que se la transforme a la sociedad por medio de un contrato consentido, lo que llama el contrato social. Bueno, nosotros podríamos decir así que estamos ya en la época del fin de esta hipótesis de Rousseau, del contrato social. El contrato social se ha roto y lo vivimos actualmente de manera encarnada en la precariedad digamos de los vínculos sociales, una precarización de la que se habla mucho, precisamente, y ha hablado en la prensa, habla de una soledad precaria, que sería lo que haría síntoma de la verdadera soledad. Alguno decía una soledad sólida frente a una precarización de la soledad que sería el aislamiento. Y ya da una idea ese título de la tensión que hay entre soledad y aislamiento que no deben confundirse. Son dos formas de soledades pero podríamos decir una buena y otra no tan buena. Por consiguiente, digamos, estamos ya en una época de post-Rousseau donde todo el mundo está de acuerdo en decir que este contrato se ha transformado en algo precario. Estaremos de acuerdo en que el ideal Rousseau está en cuestión y cuando hoy hablamos, por ejemplo, de precariedad hablamos de algo que va a concernir a todo el mundo y que la precariedad hoy cuando se habla de la globalización implica que eso va a alcanzar al ser humano en su totalidad. Pero bueno, esta precariedad no es algo a concebir únicamente entonces en el plano económico como se suele hablar siempre sino también que he querido presentar el tema desde la perspectiva desde la óptica no sociológica ni económica sino de la perspectiva más propia al campo al que me dedico más dentro de lo que es la problemática del mal vivir de las personas y de lo que hace síntoma para las personas en la existencia. El psicoanálisis entonces recordaré que el psicoanálisis reconoció muy pronto que estar solo es algo que se aprende. Bueno, en realidad esto lo saben muy bien los pedagogos y cuando he citado a los a los a los ingleses como fundadores de este invento genuino que fueron las soledades recordaré que hay psicoanalistas anglosajones muy destacados especialmente dos voy a mencionar bueno hay tres pero bueno fundamentalmente es Melanie Klein que era una psicoanalista austriaca que se instaló en Gran Bretaña antes de la Segunda Guerra Mundial y fundó una escuela dentro del movimiento psicoanalítico es la escuela kleiniana Melanie Klein escribió a propósito de la de la soledad un trabajo que se llama precisamente el sentimiento de soledad que recomiendo doy un poco también de paso para los que quieran consultar y leer un artículo muy interesante se llama el sentimiento de soledad una mujer también escribiendo sobre el tema de la soledad y un discípulo en cierto sentido de directo de Melanie Klein el doctor pediatra que se llamaba Donald Woods Winnicott que también escribió un artículo acerca de la capacidad para estar solo encontrarán estos dos artículos los menciono como como parte de mi exploración para la presentación de hoy o sea que los psicoanalistas este este el hecho de estar solo es algo que que se aprende y Winnicott por ejemplo he tomado algunas notas Winnicott en 1957 cuando escribe el artículo de la capacidad de estar de estar solo escribe por ejemplo la capacidad de estar verdaderamente solo constituye un síntoma de madurez de por sí o sea un síntoma no tiene por qué ser malo hay buenos malos síntomas pero dice es un síntoma de madurez de por sí esta capacidad tiene por fundamento las experiencias infantiles de estar a solas en presencia de alguien Winnicott era un autor que inventó un concepto teórico muy importante que se llama el objeto transicional que en un momento en que el niño madura antes de separarse de la madre crea inventa construye objetos que son como estas mantas que se agarran estos peluches objetos digamos que tienen un contacto con la piel una especial digamos envoltura que acerca un poco al contacto con la madre pero que ya no es de la madre es un espacio intermedio entre la madre y el mundo y en ese mundo transicional este espacio es donde se fundamenta dice Winnicott esta capacidad para estar a solas es decir por ejemplo cuando la madre está en casa está ocupada en sus cosas y el niño está en ese espacio próximo también jugando sin necesidad de estar pendiente la madre del niño ni el niño de la madre es decir son podemos decir así momentos donde se constituye para Winnicott esta capacidad para estar a solas en presencia de alguien o sea que lo que señala Winnicott es que esta capacidad de estar a solas se aprende con la madre en presencia de ella y a lo que nos da una idea de que no se trata de la soledad de estar separado del otro sino que la soledad la verdadera soledad se fundamenta junto a alguien y la idea de Winnicott es que la soledad es algo que se construye entonces y la soledad es un producto no es algo de entrada no es algo primario sino que es algo secundario que tiene que construirse poder estar solo con alguien supone haber conseguido una cierta paz dice Winnicott una paz al nivel de las pulsiones de las exigencias de las pulsiones en el sentido digamos de las estímulos que surgen del propio cuerpo del sujeto estímulos de orden sexual de orden agresivo etcétera como ese volcán interior digamos está en la carne del niño se va domesticando en cierto modo se va socializando no se consigue del todo adaptar todo eso es lo que llamamos las pulsiones a ponerlo todo en la educación hay algo que siempre se escapa a nuestra adaptación a nuestro a nuestros semejantes y a nuestro entorno entonces dice esto la soledad es un producto poder estar solo con alguien supone haber conseguido una cierta paz a nivel de las pulsiones sexuales y destructivas y alcanzar esa parte de la vida pulsional que no es ni excitación ni estimulación en suma digamos lo que plantea Winnicott es que adquirir la soledad conseguir conquistar la soledad implica haber salido de las exigencias de los estímulos de las solicitaciones que el otro los semejantes los padres los amigos o los objetos que nos envuelven producen y sobre todo haber salido del mundo de las fantasías inconscientes dice él cosa que es bastante interesante esto lo escribe en 1957 Winnicott y Melanie Klein escribe ese artículo que he dicho antes que se llama On Solitude sobre la soledad en 1963 unos años después en cierto modo es una especie de diálogo que mantiene con su discípulo porque mantiene esta relación de de didacta Melanie Klein en el grupo y en la Melanie Klein dice habla de una soledad que no significa estar privado de compañía también insiste en esto que estar solo no quiere decir estar privado de compañía lo cual nos da una idea de que la soledad no es lo mismo que aislarse del grupo y estar solo a aislarse de fuera del grupo hay otro autor otro discípulo de Melanie Klein que se llama Wilfred Bion un famoso psicoanalista británico que también habló escribió sobre el tema lo voy a dejar aquí en cualquier caso esto nos lleva sobre esta dificultad de estar a solas y como la soledad es algo que se construye he recordado un dicho del pensador francés el filósofo Pascal algunos habréis escuchado o estudiado en algún momento en la en vuestra educación Blas Pascal señala extraído esta frase todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación o sea que es casi un podríamos hacer un test ponemos a alguien en una habitación un rato la infelicidad dice las desgracias del hombre vienen del hecho de no estar tranquilamente sentado y solo en una habitación en otras palabras lo que dice Pascal es que lo que permite estar solo es la capacidad de separarnos de aquello de lo que hace gozar o de lo que excita ya sea las actividades los padres para los niños los semejantes para los mayores pero también las fantasías y todas las fuentes de estimulación incluso tóxicas entonces señalo esto y lo he dicho en las entrevistas sucesivamente insistido conviene separar la soledad del aislamiento no confundirlas o sea que incluso he dicho o he insistido sobre esto una manera de evitar la soledad o de no confrontarse con la soledad es precisamente aislarse como tal todos estos ejemplos que ponen nuestros colegas maestros ingleses en el psicoanálisis muestran que la soledad no excluye necesariamente el otro como ocurre cuando uno se aísla de los demás y podemos aislarnos de muchas maneras sin que haya la mínima realización de la soledad este era un primer punto que quería transmitirles de esta elaboración que hay detrás de nosotros sobre el tema de la el tema de la soledad digamos que podríamos concluir diciendo que aislarse es evitar la soledad en verdad es escapar de ella huir y confrontarse a la soledad y puede hacerse de muchas maneras ya he dicho algunas pero se puede hacer con un objeto uno se puede aislar con un objeto que estimula al sujeto con un tóxico por ejemplo con la droga una droga uno puede estar solo pero con un objeto tóxico con un fantasma con sus fantasías o con un delivio pero en ninguno de estos casos esta forma de evitar como tal estas experiencias digamos de aislamiento en ninguna de ellas se realiza ni se pone en juego ninguna experiencia de la soledad o sea que la soledad diría para tomaríamos una definición que podríamos decir la soledad no es exclusión del otro sino separación del otro y que quiero hacer una diferenciación entre excluir al otro y estar separado del otro es decir cuando yo excluyo al otro pongo podemos decir así tomo la metáfora un muro construyo un muro y los muros ahora están apareciendo con bastante frecuencia en nuestro mundo globalizado justamente cuanto más globalización para decir cuanto más se borran al parecer las diferencias justamente hay un empuje a crear estos muros la soledad no implica entonces exclusión del otro sino separación es decir se mantiene la frontera la frontera sería un modo de estar en contacto con el otro que no es lo mismo que un muro el aislamiento sí es la exclusión del otro para estar separado podríamos decir así según esta concepción haría falta tener una frontera común y tenemos una frontera común con el otro cuando estamos en la soledad en tanto que el aislamiento es rechazo de la frontera esto es una segunda consecuencia aislarse es un modo de rechazar la frontera el aislamiento digámoslo así bueno tomo la misma expresión que se me ha ocurrido antes es un muro y podríamos decir así también que estamos en un mundo de de construcción de islotes archipiélagos como el poema de Helderlin sobre el archipiélago donde nadie sabe ya demasiado bien donde comienzan y terminan las fronteras casi pensaba como las monedas los billetes de los euros cuando se hicieron los euros uno os habéis fijado que se eligió los puentes como emblema casi como símbolo de la moneda los puentes entre los distintos los distintos países soberanos en ese momento que constituyen la Unión Europea bueno lo que uno se pregunta es hacia donde van esos puentes que comunican entre sí porque no se ve se ve el puente pero no se sabe hacia donde van y justamente creo que es precisamente lo que es una metáfora de 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 esta este punto donde no sabemos donde comienzan y terminan las fronteras y todos los fenómenos sociológicos sociales políticos que se despliegan en este momento tienen que ver mucho con esta dimensión de desconocimiento de estas fronteras el tema de la soledad también es un tema que a lo largo del pensamiento ha sido tratado hay un autor americano que muchos conocéis que es Paul Oster Paul Oster escribió precisamente un libro que se llama La invención de la soledad para dar precisamente esta dimensión y la reflexión de Paul Oster es justamente la relación después de la muerte de su padre le ocupa mucho el tema de la soledad en relación al silencio o sea que otro de los puntos otro de los temas importantes de la problemática de la soledad está unida al tema de la palabra del silencio y bueno la soledad fue descrita muy precisamente por psicoanalistas como he dicho antes como una aspiración donde poder estar separarse digamos donde podías estar con otros sin necesidad de hablar como el niño que está mientras la madre está ocupada está jugando sin necesidad de tener que hablarse o sea sería la figura de la de la de la soledad sería poder estar con otros sin necesidad de tener que estar hablando y cada uno digamos en su propia actividad su propia es decir pudiéndose desprender de la palabra estando con otros sin necesidad de tener que estar usando la palabra o sea que muchas veces el tema de la soledad está unida esta dimensión de que el verdadero secreto deseo secreto de ser comprendido este deseo de ser comprendido sin tener que recurrir a la palabra estaría en la soledad deseo de ser comprendido sin pasar por la palabra esto va más allá de separarse simplemente de la presencia de los otros como se ve en otros casos es separarse casi podríamos decir así separarse de la palabra misma es decir separarse de esa zona del interior de cada uno de nosotros esa zona donde hay un indecible y que ese indecible no esté poblado de un ruido constante que lleva sujeto a estar intranquilo poder vaciar poder encontrar ese punto eso localizar ese punto de indecible puesto que no todo se puede decir nadie puede decir todo siempre hay algo que no que hay el no todo no todo tiene que dar tener un lugar hasta que no se alcanza ese ese no todo quiero pensar que se trata de un proceso de una ascesis larga lo sabemos muchas veces cuando nosotros hablamos de final de un análisis cuánto puede tardar uno en construir ese no todo ese espacio donde no todo es posible decir ese que la posición neurótica sería precisamente yo lo puedo querer decirlo todo pues hay algo que vas a encontrar dentro de ti mismo que tú no alcanzas a decir bueno eso poder precisamente estar con otros sin tener que recurrir a la palabra esto sería algo que implicaría poderse separar de la palabra misma y entrar en compañía podríamos decir así como podemos entrar en compañía de aquello que nosotros mismos no habla entonces podemos aislarnos de los otros para proteger nuestra soledad pero como estamos a menudo en conversación con nosotros mismos de realmente nosotros no paramos de hablarnos constantemente a nosotros mismos todo el día nos estamos dando está nuestro propio zumbido hablándonos cómo llegar a un punto de silencio también de silenciar este zumbido que nos habita cómo estamos a menudo en conversación con nosotros mismos y cómo podemos desprendernos de nuestro pensamiento sin encontrar sin encontrar una ausencia de nosotros mismos bueno esto he mencionado antes a Margarit Durás es un tema que Margarit Durás la escritora francesa escribe mucho precisamente y que trabaja la idea de Durás era también la de Lacan la idea de que el amor realizado el amor como tal realizado lleva a la soledad ustedes se dirán bueno pero este está haciendo un elogio de este señor que ha venido aquí está haciendo un elogio de la soledad esto no va en contra o en dirección opuesta a lo que se espera de un por ejemplo alguien que va a ver un psicoanalista no va en contra del psicoanalisis que no seamos tan no nos quedemos con la soledad sino que vayamos precisamente esto que se llama la empatía empatizar con el otro comprender al otro bueno puede parecer escandaloso y no no voy a poderlo desarrollar todo pero diré algunas cosas si se piensa escandaloso si se piensa que el psicoanálisis precisamente si uno piensa que el psicoanálisis de lo que se trata es del intercambio y de la comunicación paradójicamente la soledad precisamente y en un psicoanálisis se trataría también de conseguir esto en alguien que alguien pudiera acceder a lo que es imposible de intercambiar incluso acceder a aquello que es imposible comunicar aquello sobre lo cual podríamos decir así eso que no se puede comunicar y no se puede intercambiar es precisamente sobre lo que no puede haber un mercado no se puede mercantilizar ahora que estamos tan hiperconectados que todo se intercambia bueno ¿cómo conseguir acceder a esa zona donde eso no puede ser objeto de mercancía? ¿se entiende? una zona de nosotros mismos donde justamente que no habla hay algo en nosotros que no habla que no se puede decir y que adviene cuando se está confrontado no solo a la falta del otro o a la ausencia del otro sino a la falta que somos nosotros mismos en relación en relación a nosotros mismos es decir que en cierto sentido nos falta nuestro compañero permanente que nos inspira que nos impida a estar solos y que se llama el yo lo que se llama el yo cada uno con su yo con su narcisismo eso es lo que nos impide a nosotros y eso es quizás una cuestión digamos decisiva nos falta digamos este este partener que nos impida estar solos el abordar entonces la soledad según lo que entiendo yo por la experiencia y por lo que he leído elaborar la soledad implica en cierto modo romper el aislamiento y el psicoanálisis se sitúa no del lado de la empatía de la identificación de la comprensión sino que podemos acceder al dolor o a la soledad de los otros podemos hacerlo es una pregunta o no es una ilusión quizás no se trata tanto de abrir la relación con el otro sino de abrir la relación con lo que cada uno de nosotros es más propio a ver me explico porque no es fácil para cómo hacer que uno pueda acceder y esto sería creo una de las maneras de definir también lo que es la experiencia de un análisis cómo hacer ayudar a alguien acompañar a alguien más que ayudar acompañar a alguien a que pueda alcanzar acceder a las cosas de las que se está separado las cosas íntimas de uno mismo de las que uno está separado cosas ocultas podríamos decir así bueno digamos que solamente se puede acceder a estas cosas más íntimas más de uno ¿no? solo se puede acceder a partir de cierta soledad esta es un poco la idea es decir que analizarse hacer un análisis no es necesariamente relacionarse con no es una cuestión de relacionarse con ese que se llama psicoanalista con quien se compartirían sentimientos afectos sino ir a lo más profundo de uno mismo en una cierta soledad ¿para qué? para fabricar una nueva soledad que permita construir como decía el periodista resumía una base de operaciones sólidas para encontrarse con los otros es decir cómo construir una soledad que permita al sujeto poder estar con los otros no se trata digamos entonces a mi entender de profundizar en los sentimientos en los afectos de la soledad de soledad del sujeto que va al psicoanalista no se trata tampoco de romper su aislamiento sino que se trata de tomar un lugar lo digo así de manera un poco enfática pero se trata de tomar un lugar a su lado al lado del aislamiento de este alguien que solicita que consulta por su por su aislamiento ¿no? estar ponerse al lado de su aislamiento para si es posible construir con él o con ella una soledad nueva menos precaria a partir de la cual el sujeto puede construir puede romper mejor dicho su aislamiento o sea digamos en resumen es como alcanzar una soledad menos precaria estar aislado socialmente es a menudo el signo de que cierta soledad no ha sido construida porque algunos sujetos viven absolutamente solos pero no están aislados y la paradoja es esta otros viven en una adaptación aparente una adaptación aparente al grupo a un grupo tienen amigos tienen colegas pero están absolutamente aislados al no tener verdaderas relaciones verdadero contacto con los otros lo vemos por ejemplo con lo que también me preguntaba un periodista que sobre el tema de las hiperconectadas como se puede hablar de soledad cuando estamos todos ya en redes sociales etcétera bueno precisamente no nos engañemos aparentemente la gente está muy conectada pero es una conexión de verdaderas soledades verdaderos digamos sujetos que en realidad se mantienen en contacto precisamente y hacen difícil el acceso a la propia soledad los aislados por un lado están conectados pero por otro lado están perfectamente aislados como estos sujetos que están en un mundo profesional muchas veces los amigos en este momento son amigos que surgen del ámbito profesional por las necesidades profesionales pero también después del trabajo siguen estos contactos pero son relaciones que se fundan precisamente en este aparente y entrañable digamos agrupamiento de compartir cosas comunes pero en realidad el sujeto está profundamente separado y realmente sujeto de que como dijo un analizante un paciente en un análisis dijo un día que él evitaba a los otros evitaba aquellos que habría podido amar para evitar el dolor de que lo dejen plantado es decir que el miedo a ser dejado le impedía ver que si él evitaba a los otros era para evitar valga la redundancia evitar el agujero que él mismo cavaba a su alrededor y hay hoy entonces decía esta profesionalización de las relaciones hay toda una que todas las relaciones actualmente se conviertan en profesionales por lo que en gran medida en nuestra época la gente no tiene más que relaciones profesionales y hay que aclarar que estas relaciones profesionales son relaciones que en cierto modo por una parte son falsas y que forman parte de esta especie de solicitación del otro del medio de esta excitación que aporta esta falsa compañía que obstaculiza realmente que son obstáculo para el encuentro con la soledad en el buen sentido del término que es lo que quiero promover aquí es decir que hay una soledad en el buen sentido del término que se trata de poder conquistar es decir esa soledad en el buen sentido del término sería la soledad de ser uno mismo cuando uno está ocupado cuando uno no está ocupado por una falsa ocupación entonces entremos en el tema de una soledad real hay cosas que hay personas también en este contexto de cosas que estoy diciendo hay personas que tienen relaciones sociales insistiendo pero lo vuelvo a repetir tienen muchas relaciones sociales pero sin embargo están solas frecuentan a sus semejantes y este produce también este tipo de situación produce un tipo de aislamiento del estar como se dice entre sí entre uno entre semejantes es decir uno está en compañía de uno mismo Paul Valéry por ejemplo el poeta decía un hombre solo está siempre en mala compañía o sea que advertía el poeta que ya uno mismo su propio yo podemos decir así el propio partener imaginario que uno lleva consigo mismo no es una buena compañía esto lo lo sabemos porque hay formas formas de locura que se producen precisamente que producen el rechazo del otro del otro que no es semejante esto es lo que se llama esta locura este tipo de locura se llama paranoia y el doctor Lacan al comienzo de su enseñanza en un trabajo que escribe da el ejemplo de una obra de teatro de Molière que se llama El Misántropo no sé si la recordáis El Misántropo que el personaje central es Alcestes que es un hombre que detesta al género humano detesta al género humano y está enamorado de una mujer que se llama Celimea y el el personaje es muy interesante ver como ahonda en esta dimensión del del aislamiento porque es alguien que se ve a sí mismo como un hombre ético como un hombre puro de valores morales elevados y pide a los que le rodean a todos los que le rodean que sean como él quiere que sean que se comporten como él desearía que se comportasen quiere que los demás no sean hipócritas denuncia siempre la hipocracia del otro como en realidad se dicen cosas para quedar bien pero que en realidad piensan lo contrario es decir es lo que el filósofo Hegel llamaba la figura de la bella alma que es denunciar siempre la mala fe del otro la hipocresía de los demás como los demás son no en realidad no son sinceros no son honestos no son en definitiva como él y él como prototipo del gran sujeto puro y donde lo que hace es denunciar las apariencias el mundo es un conjunto de apariencias y de intereses y como nadie es éticamente puro este este personaje de de Molière es podríamos decir así el sujeto que como prototipo de la figura del hombre que llega a aislarse ese realmente es el sujeto que encuentra una satisfacción como vemos en este caso de Alcestes una satisfacción amargamente diría jubilosa satisfecho en la amargura también en su posición de víctima muchas veces lo que hace sujeto que se aísla que podemos decir sujeto solitario este sujeto solitario que se aísla se pone en posición de víctima y este Alcestes para mí un ejemplo prototipo de este aislamiento subjetivo que es la posición de la víctima aislada e incomprendida yo soy un incomprendido y todos los demás al final me traicionan al final yo denuncio a todo esta posición es cómoda al tener la impresión de que se tiene una unidad es verdad que lo que vemos en esta obra y lo que acentúa este personaje es justamente la idea de que tiene una posición de reivindicación ante los demás por eso se aísla y de tener una posición de unidad y la unidad en la miseria incluso es ciertamente algo que esta obra de teatro para no olvidar y para leer las otras referencias que a mí me han interesado consultar para preparar esta conferencia bueno con algunos casos algunos pacientes este estatuto de víctima es frecuente también encontrarlo la posición de víctima del otro este estatuto de víctima ¿qué hace? lo que le da al sujeto es una unidad esa unidad real o sea una unidad real que le permite a veces mantener un ego un gran ego ¿no? un gran yo bastante sólido para afrontar a la sociedad quiere decir se han construido esta figura porque les permite esto confrontarse a afrontar la sociedad es por tanto digamos algo que no hay que denunciar digamos en términos estrictamente si somos sensatos hay que respetar no hay que tocar digamos esto porque justamente va a ser uno puesto en lugar de denunciado precisamente como tocando ese punto de unidad que el sujeto tiene ¿por qué? porque como vemos en el caso de Alcestes eso le da ese punto de apoyo que es la convicción de ser alguien ético puro etcétera le da al sujeto un apoyo en la vida y la pregunta entonces que surge es por ejemplo cuando hablamos del aislamiento de estas falsas soledades digamoslo así es ¿por qué se suele tender tanto a ser uno afirmar tanto este ser yo soy uno que en la posición de víctima asegura esta posición asegura esta unidad bueno es justamente pienso es una respuesta primera respuesta que se me ocurre dar es para evitar encontrarse al otro uno se afirma como uno para evitar justamente encontrarse al otro ya que el uno y el otro se oponen absolutamente pero atención y lo que no se quiere encontrar en verdad es al otro que podría desaparecer y a menudo los sujetos dicen no quiero ir con gente porque tengo miedo y cito ¿no? de que luego se vayan y sería terrible de que me abandonaran o sea que una manera de no confrontarse con el otro y de afirmarse en esta seguridad de la unidad de uno como víctima o como denunciando al otro es precisamente por un temor a que el otro desaparezca seguramente tendrá razones para tener esta posición pero es sobre todo porque tienen miedo como decía que luego se vayan y sería terrible o el ejemplo femenino que escuché una vez no quiero tener pareja porque luego siempre se van y me dejan sola se ve bien aquí ¿no? como la en efecto lo que hace que el otro el otro como tal da miedo o de miedo es que podría irse hay una película de Comencini que se llama Perdido donde habla precisamente y que sería incluso podríamos decir la definición misma de lo que llamamos nosotros el psicoanálisis el fantasma el fantasma es si no me quieren me voy es la huida y en caso la huida puede llevar al suicidio incluso es decir para no confrontarse sino hasta temor a perder el otro cuando es dejado del otro dejado plantado por el otro sujeto se va se va y puede irse hasta el límite aislarse a refugiarse en una relación tóxica con la vida o bien también eliminarse entonces no quiero tener pareja porque luego siempre se van y me dejan sola son una afirmación sorprendente es muy simple escucharla y entenderla pero depurada así la pregunta es justamente cuál es este otro que podría desaparecer qué es este otro que podría desaparecer bueno uno podría pensar quién es este otro que podría aparecer y ya podemos hacer una lista seguramente todos nosotros quién podría ser podría ser la madre es verdad que en un momento determinado hay algo que se pone en juego en las figuras parentales la madre el padre los padres podría ser el otro del amor según esta lista en general el hecho de evitar al otro no sé cuánto tiempo tenemos porque estoy hablando y no estamos bien en general bueno tampoco es que tenga ya no desarrollo pero era para tener un poco la idea de poder tener una conversación en general el hecho de evitar al otro es normalmente en psicoanálisis catalogado bajo la rúbrica bajo la rúbrica del narcisismo es un sujeto narcisista se dice que se dice de los que están en una situación de grave precariedad en una situación de aislamiento y rechazan lo que podríamos llamar la transferencia es decir la relación de ir a otro a pedirle hacer una demanda de ayuda por ejemplo o de solicitar al otro bueno una posibilidad de encontrar una solución a una dificultad en la existencia en la vida esto que llamamos transferencia transferir a otro es decir es demandar hablar al otro ya es también demandar es pedir el hecho de hablar ya es pedir cuando yo estoy hablando a ustedes ahora mismo creo también una transferencia hacia ustedes en el sentido de pido que me escuchen bueno por ahora lo consigo pido que estén atentos y por ahora sigo avanzando podría ser que dicen lo que se escucha o lo que se dice no hay en esto bueno hay gestos bueno no interesa o interesa pero quiere decir hay siempre en el hecho de hablar solicitas al menos que el otro escuche lo que uno dice mientras se toma la palabra cuando la palabra la toma el otro evidentemente la situación se invierte pero lo que quiero decir es que esta situación de evitar al otro cuando un sujeto puede llevarle al límite mismo de que esta precariedad en la que le sitúa su aislamiento le hace que no quiera pasar por la transferencia es por una razón muy simple no quiere pasar por la experiencia de la repetición puesto que la repetición el repetir con otro el sujeto tiene una idea de que va a repetir con el otro aquello precisamente que han sido experiencias dolorosas ¿no? experiencias dolorosas como tal es decir que uno va a repetir uno de los hechos digamos comprobados de la de la experiencia en nuestro tránsito como seres hablantes es que repetimos que el cambio que solicitamos a veces tiene que pasar por la repetición como decía Beckett Samuel Beckett decía fracasa repite ¿no? try again inténtalo otra vez fail again fracasa but fail better pero fracasa mejor o sea que al final se trata de fracasar cada vez mejor para ir avanzando es decir para en la repetición encontrar la semilla se podría decir así de la solución es si no pasas por la repetición no encontras digamos aquello que te permitirá digamos encontrar la vía de solucionar algo evitar entonces la transferencia es también evitar la repetición saber que pero esta no es nuestra tesis digamos no es la tesis simplemente digo que no creo que estos sujetos vuelvo un poco a lo que planteé antes no creo que estos sujetos que se aíslan tengan una falla narcisista yo he dicho que algunos analistas pueden pensar que se trata de estos que se aíslan son egos fuertes son narcisistas etcétera yo no pienso que sea este el caso al contrario diría que es evidente que cuando alguien evita confrontarse con la ausencia del otro o de los otros como estas frases que citaba de algunos casos de algunos analizantes por resultarles dolorosa la ausencia de los otros a menudo descubrimos que este perdón que está en juego o mejor una secuencia que va normalmente digamos de la seducción este ponerse uno a distancia del otro no pedir el otro no pasar por el otro no es una cuestión de narcisismo sino es una maniobra de seducción y de tensión agresiva con el otro hay una secuencia que va de la seducción a la agresión que es un mecanismo imaginario conocido donde el sujeto detrás de la angustia la envuelve la angustia bajo formas de seducción o de no diría de desafío podríamos decir así más que de agresión de desafío al otro y que un análisis justamente sabemos que empieza o podríamos decir así comienza el verdadero diálogo analítico con el analista cuando este escollo que va de la seducción al desafío o la agresión cuando se ha podido evitar finalmente Lacan el doctor Lacan escribe en una y con esto voy a ir concluyendo el doctor Lacan escribe en un seminario que se llama ANCOR seminario todavía aún escribió una frase muy enigmática he tratado también de dar vueltas sobre esto para hablar aquí hoy entramos un poco en unas cosas muy sutiles pero me interesaría a ver si puedo si yo mismo lo he entendido porque a veces uno explica las cosas para entenderlo a uno mismo ustedes me ayudan a mí a entender aquello que quizás si lo consigo explicar es que lo habré entendido bien voy a ver Lacan escribe que lo que habla lo que habla no es obligatoriamente un sujeto lo que habla dice lo que habla solo tiene que ver con la soledad nada más deja esta frase lo que habla solo tiene que ver con la soledad claro no está diciendo que el hablar sino lo que habla en uno tiene que ver con la soledad esto significa que se habla solo en realidad lo dije antes nos hablamos a nosotros mismos solos y como decía el poeta me parece que era Antonio Machado decía que uno se conoce por no Paul Barili también uno se conoce de oídas no de imagen uno se conoce a partir de lo que los demás dicen que tú haces o tú eres mira como es este no tanto como uno se imagina y a veces uno mismo pues yo no me reconozco en esto que dice el otro pero son los otros ven algo escrito en uno es como si uno llevara en esta habla es una especie de escritura que llevamos en nosotros y uno se conoce por lo que los otros nos devuelven y uno se conoce de oídas bueno entonces eso que habla solo estaría también relacionado con esto a mi entender sobre todo que desde que nos ponemos a hablar no descubrimos solo cuando nos ponemos a hablar no solo descubrimos que el otro está ausente esto es difícil de entender pero es muy fácil también cuando alguien cuando el niño pequeño pide algo a la madre o cuando nosotros pedimos a alguien algo responda o no responda siempre no es eso ¿se entiende? en la respuesta podríamos decir así en este encuentro con el otro nos encontramos también con lo que en el otro no hay lo que no es todo en el otro digamos está la falla en el otro o sea si responde no es suficiente o sea hay algo que no acaban de decir todo y si decepciona también sea lo que fuera la experiencia de nuestro encuentro con el otro es que en el otro que es un otro que no está completo que hay una falla en el otro o como podemos decir así en términos más técnicos lacanianos el otro no existe en realidad es verdad lo construimos nosotros ese gran otro que puede ser el de Alceste el de misántropo que construye un otro a partir de ser uno un otro completo y malo el otro malvado que me persigue bueno la idea de Lacan es que que se habla solo primero pero sobre todo que desde que nos ponemos a hablar no descubrimos solo el hecho de que el otro está ausente de que hay una hay una falla en el otro que es un otro incompleto inconsistente sino que o sea que no responde también el otro no siempre responde la experiencia es que cuando hablamos descubrimos que el otro está ausente que no responde pero también descubrimos también que el efecto de esta ausencia es decir que yo me dirijo al otro y descubro que el otro no responde y si el otro no responde lo que produce en mí en el eco es el eco de esta ausencia el efecto de esta ausencia o sea no está solamente el hecho de descubrir esto sino el efecto que tiene sobre nosotros de la ausencia del otro y este efecto según nos dice Lacan que dice que lo que habla solo tiene que ver con la soledad es más bien habla de este efecto de cuando nos hemos dirigido al otro y lo que hemos recibido del otro la ausencia de respuesta tiene un efecto sobre nosotros este efecto es que el saber el saber lo que es posible saber de uno mismo del mundo incluso diría lo que es posible saber del inconsciente que nos habita de estas palabras que están inscritas en la memoria inconsciente esto que habita en nosotros que en un análisis tratamos de extraer cuáles son esas palabras que nos han marcado esas palabras que como un enjambre están pululando constantemente dándonos la serenata eso este saber lo que es posible saber del mundo del inconsciente no tiene más unidad y que hay en este saber algo que no se puede saber Lacan definía decía que es el inconsciente dice es un saber que todos llevamos que no sabemos saber o sea que siempre digamoslo así estamos vamos a remolque que el inconsciente el saber del inconsciente nos sorprende cuando tenemos un lapsus un síntoma un sueño etcétera es un saber es un saber el inconsciente es un saber que tenemos en nosotros que no sabemos nosotros dominar hay algo que se nos escapa y entonces la idea es que este saber algo que no se puede saber que se llama inconsciente significa según Lacan que no hay acceso al otro no hay acceso sino a los efectos del lenguaje o del inconsciente lo que da una idea de la verdadera soledad o sea voy a referirlo de otra manera en un lapsus en una palabra es en un lapsus en una palabra en una enunciación es donde encontramos ese otro ese otro como discurso que nos sorprende cuando sale de nuestra boca y que una vez se ha producido desaparece o sea y desde que ha desaparecido aparece el sentimiento de soledad pues bien yo creo y con esto voy a concluir aunque no es un para mí es un trabajo voy a seguir y agradecer ya antes al principio la invitación a trabajar porque es un tema complicado pero yo creo que es con muchas pequeñas soledades no evoco ahora góngora las soledades pero sí que creo que más que la soledad habría que es con muchas pequeñas soledades de este tipo como puede construirse una soledad una soledad sólida una soledad soledad de sí mismo es decir con este encuentro con estos podemos decir así con este saber del inconsciente donde está memorizado está grabado podemos decir que el inconsciente estos momentos donde el sujeto ha recibido podemos decir así en este encuentro el otro que no existe o sea se ha encontrado con lo que no existe y en ese punto eso ha resonado en el sujeto y ha dejado una marca todo lo que queda grabado todo porque cada uno de nosotros podía hablar de muchas cosas de su vida pero en realidad porque el inconsciente está habitado por una un conjunto de una realidad digamos seleccionada por una selección de acontecimientos que nos han marcado la memoria del inconsciente está limitada a un conjunto discreto limitado y fragmentario de lo que hemos experimentado pues bien eso que se fijó eso que quedó grabado fue en ese momento cuando el sujeto se encontró con la pérdida del otro cuando el otro no respondió y el efecto que produjo en el cuerpo que produjo en el sujeto resuena constantemente tenemos dificultades para hacerlo pero bueno para concluir para concluir un poco todo este difícil modo de concluir también porque en realidad no es una verdadera conclusión ya digo es un trabajo en marcha el psicoanálisis no apunta he dicho antes a la comunicación apunta a la transmisión de algo es decir para aquel que habla lo que se trata de transmitir que sería lo que se trata de transmitir es el lugar para él de lo que no habla y lo que se trata de acoger para aquel que recibe lo que transmite es en efecto lo que no habla y por excelencia aquel que no habla lo que no habla está en lo que los psicoanalistas anglosajones llamaban el poder estar sin necesidad de la palabra aquello que no habla está en nosotros como poder dejar tranquilo este espacio de lo que no habla con eso podría uno estar junto a otros podemos estar junto a otros sin hacernos daño concluiría aquí que no habla Gracias por ver el video.